¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Hoy un programa espectacular. Tenemos unas puntitas de picaña, o punta de salón, como le decimos aquí en Nicaragua. Pero tenemos una invitada de lujo. Una mujer profesional, psicóloga, maestra, amiga, hermana. En tiempos de pandemia duro, ella se quedó atrapada en Estados Unidos con esto de la pandemia. Era mi consejera y mi amiga en tiempos difíciles. Nada más y nada menos que la doctora Auxiliadora Venerios. Un placer estar aquí con usted. Un honor preciosa, bella, por favor. Muchas gracias. Como decían los señores de antes, ¿cómo era que decían aspecto? ¿Cómo es cuerpo y aspecto? ¿Cómo era? Porte y aspecto. Qué bello. Porte y aspecto. Mi sueño era estar en este programa aquí con usted. Con clase y con dinero. Yo estoy emocionado porque tengo una profesional. Tengo a una psicóloga, a una amiga, colega. Fuimos maestros en la misma universidad. Mi grandeza, humildemente, como decías, hermano. Mi grandeza es mi humildad. Así que digo yo, se ríe. Mire, doctora, amiga, maestra, qué feliz tenerla acá. Yo quería no solo tener el honor de estar con usted, sino poder hablarle a la gente, poder comunicarnos con todo Nicaragua y que usted nos diga. Hay varios temas. Yo tenía un guión. Mi productora, que es súper pro, me mandó un guión desde tempranito a lo que iba a hablar con usted. Pero yo me voy a salir del tema un poquito antes de entrar en el trasfondo. Porque hay algo que está pasando. Como, por ejemplo, con mi primo Lester Iván, que siempre hablo de él. Estaba atrapado. Su esposa acá. Tenía un año queriéndose venir casi. Lo mismo que usted, nueve meses. No podía venirse. Llega al aeropuerto. Ya había mandado su examen de COVID. Al aeropuerto le dicen que no, se va para su casa. Es increíble. Pero el punto es matrimonios separados, familias separadas, hijos solos, que fue su casa. Dejó a su maridito lindo. No tan lindo, pero maridito. Mentira, eso es mi Instagram. Quiero mucho. Un saludito. Sus hijos pequeños. Y más que todo, quiero que este programa se base en esa gente que todavía está atrapada o en esa gente que está sufriendo distanciamiento por ese papá que no estuvo. Entonces, en esta pandemia, ¿cómo cuidar esa salud mental? Hablábamos del autocuido. Para mí es muy importante el autocuido, ¿verdad? Que en eso es un proceso que vivimos todos y especialmente yo lo viví, que fue bien duro, pero siempre teníamos pues en qué pensar de que ellos estaban bien, que estaban sanos. Entonces, eso me motivaba a estar. Pero sí tenía esos pensamientos de querer llorar, de desesperación. Claro. Pero siempre también es importante tener ese ser en el que creer un ser superior, ¿verdad? En que hay un Dios. En que hay un Dios. No importa la religión, pero sí que tenemos un Dios, tenemos esa fe fuerte. Y yo creo que eso es lo más importante que nos da, exacto, nos da una tranquilidad, una serenidad para poder esperar esa calma, porque es de tener calma. Y seguimos todavía. Y seguimos. Seguimos, exactamente. Seguimos en esa desesperación. Doctora, yo voy a aprovechar un paréntesis para que toda mi gente en casa apunte la recetita. Súper sencilla, deliciosa, pero elegante. ¿Ok? Así que, por favor, apunte la receta. Business. ¿Revisamos? Aquí estamos, doctora. ¿Qué tema? Vamos a abarcar, digo yo. Hablemos de la intimidad. Ah, no, mentira. Doctora, qué lindo es saber, o qué consejo me le da a esta gente, a este padre de familia, a esta madre de familia, que es un niño, uno tuvo un año y está sufriendo porque su hijo está distanciado, su hijo sigue con problemas de que está malcriado, que no hace caso, que son problemas por el que estuvo ausente, como en su caso, o como el padre ausente dentro de la casa, que en momentos de pandemia está sin trabajo, entonces está retraído. ¿Cómo podemos sobrevivar eso? ¿Qué consejo da? Tal vez ya sabemos, hay que buscar trabajo, hay que hacer delante, hay que emprender, estamos claros. Pero ¿cómo decirle a ese hombre fuerza, o cómo llevarlo, o a esa esposa comprensión? Para todo hay una solución, ¿verdad? Partamos de ahí, que todo tiene solución. A veces cuando están estos casos, yo recomiendo buscar una ayuda profesional. Cuando no podemos nosotros, con esa carga emocional, buscar una ayuda profesional. Hablar con nuestros hijos depende de las edades, ¿verdad? Porque si el niño está entre los 7 y 14 años, hay un proceso, ¿verdad?, que está entrando a la etapa ya de adolescente, que es más difícil. Pero la comunicación nos da todas esas pautas. Entonces, es sentarnos con él, convivir. ¿Cómo podemos convivir y tener una buena comunicación? A través de los juegos. Podemos ir a un parque, podemos disfrutar un juego de pelota, podemos ir, disfrutar momentos aire libre. Yo recomiendo mucho los momentos esos. A ver el hielo, la tensión que hay. Exactamente. Es bonito. Usted que trabaja con chavalos, con jóvenes, yo tengo un sobrino, no voy a decir el nombre, pero es alto, delgadito, blanquito, ya sabe de quién estoy hablando, que el papá le dice, pasame un vaso de agua. Y tal vez el papá se lo dice de mala manera porque está tenso, porque está sin trabajo, porque no sabe cómo desahogarse. Y viene el hijo y le dice, ah, no, cálmate. Es correcta esa confianza de que el hijo te diga, espérate, cálmate y que vos te quedes callado. No me conteste, vamos a un corte y volvemos con la respuesta. Gracias por seguir con nosotros. La rebeldía de los chavalos. Cuando te contesta mal el papá. Y estoy hablando porque es un tema, ahora que los chavalos no están yendo a clase, los chavalos están más criadísimos porque están, que no salen, la famosa burbujita que tenemos que estar a fuerza. Oye, chavalos que están mal criados, que le contesta el papá, que como ahora el papá también está en la casa, porque lo mejor está desempleado, lo agarra de, pásame el zapato, pásame un vaso de agua, tráeme. ¿Es correcto o no es correcto? Es difícil, es difícil decir que es correcto y que no es correcto. Yo más bien los invito a que nos pongamos, que regresemos en el tiempo y nos pongamos ese da nosotros. A ver qué hacían, ¿verdad? Es que si me pongo en ese da yo hago caso, porque a mí me daban con par los tajones, este con piedra me tiraba a mi mamá, creo yo. No, no. Ni quiénes de mi mamá escuchan eso. Yo siempre digo que hay que darle su espacio, hay que dejarlo ser. La juventud, la adolescencia, solo es una vez, chicas. Entonces, tampoco es bueno ser tan rígido y tan flexible. Hay que ser como el bambú. Pero doctora, solo pero flexible. Ese chaval que te abrió la puerta, se escapó, tal vez no tomó, no fumó, pero se fue a vagar y volvió cuando no te diste. ¿Qué hay que hacer? Hablar con él. Es parte de su adolescencia. Todos tenemos esa etapa. Entonces, hay que ser flexible. No podemos. Tal vez la autoprotección de uno es lo que prevalece y por eso tal vez actuamos así. Por eso decía yo, si regresamos al pasado, hay comportamientos que los repetimos y a veces los queremos encasillar y no se puede. Es parte del desarrollo. Bueno. Es parte del ambiente. Bueno, doctora, usted es extremadamente comprensiva. Yo creo que, no sé cuando mi hijo esté grande, pero gracias a Dios la tengo a usted, que me aconseja que es tan accesible. Vamos cerrando con otro tema después que es la pareja y empezamos a dar una cocinadita, ¿le parece? ¿Te gusta la carne, doctora? Me fascina. Sí, me fascina. Bueno, pues entonces mire, esta es una puntita de salón, hay más chiquita, hay más grande, hay de todo tamaño. San Martín tiene la Gol, que es la más suave, que esta tengo una pequeña aquí. Este es el famoso puyazo, de aquí sacas el puyazo, de aquí sacas la picaña, etc. Ya les expliqué en un programa anterior. Vamos a hacer nada más de la puntita, que es la parte más suave, unos filetitos. Vamos a dejar la grasita para que suelte y la vamos a servir con unas papas gratinadas riquísimas, ¿le parece? Delicioso. ¿Ok? Entonces, facilísimo, sartén caliente. Y vamos a cortar. Yo le dejo la grasita. Si usted en casa la quiere quitar, la puede quitar, pero esa es la grasa, ese es el saborcito. Tal vez cuando ya va a comer, la quita, si no se la quiere, si no la quiere disfrutar. Ahora, entre más fino... Ay, ese corte es el que quiero aprender a hacerlo yo. Entre más fino... Voy a tener que poner de pie porque necesito verlo. Mira lo que pasa, doctora. Yo no me quiero arriesgar. Esto básicamente es una fajita o un bistecito, como le quiera llamar, porque yo no me quiero arriesgar porque este... que esté suave o que esté dura. Entonces, yo garantizo que va a ser un corte suave y como la corté así, cuando usted corte con su tenedor, corto al revés la fibra y es suave en la boca. Ahora, entonces vamos a hacer unos cuantos porque ahí tenemos una amiga que lo va a probar también. Ah, claro. Aquí estamos. Una gran amiga y colega también. Aquí está. Entonces, facilísimo, facilísimo. Entonces, como tiene grasa, no le voy a poner casi nada, absolutamente nada de aceite. Vamos a condimentar. Delicioso. ¿Se recuerda cuando daba clase en la universidad? Ah, sí. Con los muchachos. Con los chavalos. Todos aprendíamos y ese es el consejo que le doy a todo el que da clase, a todo el que trabaja en cocina, enseñe. Enseñele al ayudante, enseñele al lavaplato, que por eso es que cuando usted no está o esté enfermo, usted dueño de negocio, se le enferma el cocinero, hay problemas en la calidad. ¿Por qué? Porque el que sabe no está. Entonces, hay que pasarla siempre. Vemos. Y una buena actividad también es cocinar con los hijos, Chef. Pues terapia. Yo les enseño también. Yo en mi canal, tengo mi canal de Facebook, Chef Juan Carlos Gutiérrez y búsquenme. Igual también estamos en diferentes horarios. Ustedes que yo soy medio loquera para hacer los horarios, pero la idea es que la familia se una, que la familia se complemente. Receta facilísima. Mire la grasa, inmediatamente tengo la grasa que estaba buscando. ¿Él va a ver? Ay, sí. No necesitaba absolutamente nada de aceite y lo dejamos ahí. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. No necesité nada de grasa. Mire cómo tenemos grasitas suficiente por este tipo de corte. En otras carnes no hay que poner, ya saben, ya nos han visto. Esperamos un momento, esperamos que, ¿cuándo se dio que hay que darle vuelta? Se lo voy a decir infinitamente. Cuando miren cómo esta sangrita salir, que no es sangre, doctora. No es sangre. Cuando ustedes miran ahí que dicen, está roja, está cruda, mira la sangre, es una proteína que es lo que se encarga de encapsular el oxígeno en la sangre y es de color rojo. Ahí ya no hay sangre. La red cuando se sacrifica se desangra. Estamos. Mire, ya es hora de darle vuelta sin estar molestando. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a dar un secretito o un consejo o un tip, ¿le parece? Excelente. Así que vámonos con el tip de la noche. Ok, fácilísimo. Cuando, cuando cocinen, aquí estamos, aquí estamos. Cuando cocinen con papas y las van a gratinar, la verdad que para gustos hay colores, puede ser peladita. A mí me gusta dejarle la cáscara porque lo hago intencionalmente porque casi yo nunca soy el que las pongo a coser. Siempre le digo a alguien o si tengo trabajadores le digo cosan las papas, cosanla con la cáscara. ¿Por qué? Así evito que se pasen o que se desbaraten. Entonces, si van a hacer unas papas a la mantequilla o gratinada como lo voy a hacer yo ahorita, siempre, ya van a ver por qué, vamos a extender este tip un poquito, es mejor dejarlo con la cáscara. Igual no tiene gran sabor, gran diferencia que digas que te va a afectar pues de una manera negativa. Aquí a la carne básicamente está. Miren qué delicia y vamos a ocupar esos juguitos. Entonces, ¿cómo logro eso? Un poquito, una cucharadita de margarina, vamos a ponerle dos. Vamos a ponerle la margarina romero, un poquito, una migajita de chile para resaltar sabor y una gotita de sal porque recuerden que la mantequilla es salada y ahí mismo ponemos las papitas. Si no tuviera con la cáscara, ¿por qué? Este fue el ejemplo, están recocidas estas papas. Si yo le quito la cáscara se me van a desbaratar. Así que preferiblemente mi consejo sería dejenle la cáscara. Este fue el tip de la noche. Aquí está, ya vamos a ir sacando la carnita. me van a traer un micrófono para Carmencita que se me hizo. Que pruebe. Vamos a pasar a una miga. Vamos a ir sacando la carne. Vamos a darle full fuego. Tenemos un elotito. Le vamos a poner elotito. Elotito amarillo nacional. Productor Jorge Rodríguez con Dega las torres. Estamos, que agarro un poquito del sabor. Ahí estamos, mire. Delicioso. ¿Qué pasó con Carmencita? ¿Me traje el micrófono? Claro, vamos a probar. Yo quiero mandar unos saludos. Aprovechenme a saludar a quien usted quiera. Dicen que la televisión no pueden saludar, pero aquí sí vamos a romper con los protocolos. Este programa es el programa del pueblo. Yo soy el chef del pueblo, como dice la madrina. Así que vamos a saludar. A quien usted quiera. Vamos a hacer una lista, vamos a saludar. Miren qué lindo se ve esto. Miren qué lindo se ve esto. Miren qué belleza. A mis compañeros de trabajo de la Universidad de Ciencias Económicas UCC. Vamos a iniciar con la licenciada Scarlett que le mandamos saludes. A la licenciada Marta Potosme también le mandamos saludes y le vamos a llevar el postre que nos sugerió de regalo de parte del chef. Todos le mandan abrazos, chef. Gracias. Igual un día estoy en la universidad a saludar. Exactamente. Necesitamos que llegue para que comparta con los estudiantes. Un poquito más de Romero. De hecho, me invitaron para ayudarles con la escuela. Excelente. Pero estaba ocupadísimo. No les he podido dar respuesta. Pero lo necesitamos y por supuesto que a todos nuestros estudiantes que nos están viendo. Entonces, envíemele un saludo especial a nuestros estudiantes. Saludos a toda esa gente que ve a todos esos estudiantes bellos de la UCC especialmente a los de turismo y hotelería. Por supuesto. Usted sabe que fue la carrera pionera en Nicaragua fue en UCC de Administración Turística y Hotelera. Así fue. Así fue. Entonces, se imagina. Vamos a emplatar. Mientras emplatamos, vamos a un corte y volvemos. ¿Cómo estamos? Aquí estamos emocionados porque ya vamos a probar, vamos a deleitarnos y tenemos a otra colega de la universidad, una mujer elegante, comporte, Carmencita, el apellido no me acuerdo. Rivas. Rivas, es cierto. Qué barbaridad. Pasa adelante, por favor. Un aplauso. Estamos felices. ¿Cómo estamos? Cuéntenos. Bien, gracias a Dios. Alegra de estar aquí con hambre. Carmencita, ¿tenés hijos? Sí, tengo dos de 18 y 14 años. ¿Cómo se aporta? Excelente. 18 y 14. La mejor edad. Para mí son los mejores hijos. Son los mejores hijos. Se portan excelentes. Son buenos alumnos. Ellos cocinan. Lo vemos juntos en los canales que en Facebook. ¿Cómo te llaman? Saludámelos, pues. Vamos, Alfredo y Daril, mis hijos. ¿Cómo ha sido esta pandemia con ellos? Pues, estresante, porque esto de las clases virtuales también crea un poco de estrés en los estudiantes y también estar tanto tiempo en la casa también te crea un poquito de estrés. Ventaja para las personas que tienen patios en su casa, ¿verdad? Y pueden hacer muchas actividades al aire libre, como dice Auxiliadora. Es muy importante las dinámicas que tengamos con nuestros hijos. Les voy a hacer una pregunta clave antes que cerremos. ¿Se coló a las dos? Yo sé. Díselo que nos va a preguntar. A la doctora les voy a hacer esta pregunta. Sexo. Ah, no, este. ¿Están de acuerdo? Díganme, edúquenme, instruyanme. Diría, ahorita que estoy viendo un programa de novela, díganme, instruyanme. Este, perdónenme, pero discúlpenme. ¿No saben qué novela es? No, no, me vamos a novela. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Netflix, ¿cómo es? Meti la fea. Ah, ya. Este, ¿están de acuerdo que los chavalos ya vayan a clase? Decime lo que tu corazón diga. Modalidad bimodal. Sí. Una semana sí, una semana no. Una semana no. Crea estrés en el estudiante, estar únicamente, solo virtual. Nosotros estamos de acuerdo y, pues, en mi caso, yo quiero que mis hijos vayan a clase. A mi hija le encanta ir al colegio. Yo no quería porque siento que la pandemia no ha terminado. Pero todo es con medidas, las medidas de prevención, uno las tiene que fomentar también en la casa de los hijos y en la institución también. Todo está cumpliendo con las medidas. Pero siento que los chavalos no se van a cuidar como deberían. Me da miedo si todavía hay abuelitos en la casa. Todas esas cositas. Vamos a hacer algo extra. Se ve delicioso. Este es el mío. Un toquecito de salsa inglesa. Ese hermoso es el mío. Está mi esposa ahí. Y, como diría mi hermano, falta el pasarraya. Vámonos. Pa, pa, pa. Guau. Vámonos. Hay que hacerlo. Quiero aprender a hacerlo. Chef, díale que tenemos años de conocernos. a las cales, mi amiga, si quieres una psicóloga. Dos psicólogas. Aquí estamos dos psicólogas. Experta en familia, en jóvenes. ¿Cómo la contactan, doctora? Estamos ahorita completamente en la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC. Ahí lo esperamos. Pero quiero hablar con usted. Pedirle un consejo. Ahí estamos. Ahí los atendemos. ¿Sabe lo importante ahorita que estamos haciendo como responsabilidad social? Estamos haciendo los test vocacionales gratuitos y las atenciones igual. Es como un aporte a nuestra sociedad. 22, 7, 7, 19, 31, la extensión 117. Perfecto. Un consejo para todas esas madres con sus niños en pandemia estresados. Tienen que hacer muchas actividades con ellos, cocinar, hagan ejercicio internamente en su casa. Yo quiero probar, yo quiero probar, yo quiero probar. A ver, ¿quieren las papitas? Me quito yo porque quiero que lo deleiten solas. ¿Me puedo casar? ¿Me puedo casar? Sí, porque tengo la gastón y va a estar la... No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo está? La papita, por favor, gratinadita. Ya vieron, conserva su textura por la cáscara. Eso es lo que yo creo, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me resulta, a mí me sale bien. ¿Cómo está? Al mejor. Divino, digamos. Pareciera fácil, rápido. Vamos a terminar. ¿Y cómo está esa grasita? ¿Verdad que está deliciosa? Por eso es nuestro mejor chef. Ajá. Claro. Pero pues, de esta manera nos despedimos. Gracias a las doctoras por estar acá. El consejo es salir al aire libre, lo que recogemos de aquí. Platicar con el niño. Paciencia. Dejarlo ser, hablar con él y cocinemos en familia. Cocinemos en familia. Gracias. Un besito. Gracias a las doctoras. Nos vemos. Bye, bye. Un besito. 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 Un besito.